Buenos días a todos. Estamos aquí para presentar la 17ª edición de los recitales flamencos que se celebran cada año en Santa Lucía, organizados por el Ayuntamiento de Cartagena, la Asociación de Vecinos de Santa Lucía y la Asociación El Pinacho, también de Santa Lucía. Con estos recitales flamencos lo que intentamos es fomentar, cuidar y conservar los cantes del levante, como son la minera, la cartagenera, la taranta, el fandango y la malagueña. Los artistas que cada año conforman el cartel son artistas emergentes en el programa flamenco nacional, intentando siempre seguir conservando su esencia a lo largo de todos estos años, como lo demuestra el cartel que hoy presentamos. Estos recitales han pasado artistas muy importantes de la talla de Parrita, Arcángel, Israel Fernández y el gaditano Chano Lobato. El cartel que presentamos hoy se compone por seis días de actuaciones, el sábado 1 de junio, con el cantaor Miguel de Tena, con más de 35 premios en su haber, entre los que se encuentran el Melón de Oro del Cante de los Ferro, el Sol de Oro del Orca y el primer premio a la taranta en el Festival del Cante de las Minas de la Unión. David Palomar, cantador gaditano, con una dilatada trayectoria flamenca, además de ser galardonado en su reconocimiento por su trayectoria y sus contribuciones a la sociedad. Ezequiel Benítez, lo tendremos el 15 de junio, cantador de la Escuela Jerezana, con una forma de cantar e improvisación muy personales, además de compositor de grandes canciones, ha compartido escenarios con artistas de la talla de Malú o India Martínez. El Turri, artista desde los diez años, lleva el cante flamenco por el mundo, lleva su cante conservando una muy personal esencia flamenca. El sábado 29 de junio, Samuel Serrano, quizá el cantador más purista de todo el cartel, a veces ha querido innovar con nuevos sonidos, pero sin dejar atrás nunca esa esencia pura del flamenco, tradición, transmisión y expresión máxima del cantejondo. Todo este elenco de artistas lo podremos disfrutar todos los sábados del mes de junio en la Plaza de la Marina de Santa Lucía. Un año más, los recitales flamencos de Santa Lucía nos llevarán al corazón del flamenco, bajo el rigor de los cantes levantinos, mineras, cartageneras, tarantas, junto con la libertad y la melodía solemne de los fandangos, las gaditanas y las malagueñas. Tanto la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, la Asociación del Pinacho y el Ayuntamiento de Cartagena, os invitamos a descubrir una forma de difundir y salvaguardar nuestro patrimonio más universal. Estáis todos invitados a disfrutar de estos recitales. Cabe destacar el acto que se celebrará el viernes 21 de junio por el homenaje al abuelo de Antonio Ayala de Rampa para reconocer el centenar de los recitales que comenzaron a celebrarse en el lugar conocido como La Cerca, donde actuaron artistas tan reconocidos como Juanito Valdirrama, Antonio Molina y Lola Flores. Es que estos recitales son totalmente gratuitos, entrada libre, se va a hacer como ha dicho en la Plaza de la Marina Española en Santa Lucía y bueno, pues poco más que añadir, ya reconocer que el cartel es uno de los carteles más importantes de las últimas ediciones por el auge y el elenco y el empaque que en sí tienen todos los artistas que nos van a acompañar este año.